Con la organización de la red de bibliotecas que dirige el Edil Fernando Vega, la escritora Mercedes Romero presentará en el Salón de Actos del Diego Salinas su última publicación editada por Apuleyo Ediciones. En cuanto a la sinosis, Adalblu vive y cuida de la naturaleza y la naturaleza cuida de ella. Aún así tiene mucho amor para compartir, crece y a veces se siente sola, decide sembrar su felicidad y con el apoyo de Mamá Tierra crea a Mactu su semilla feliz.